Es un proyecto hermoso de trabajo, hay 5.000 fotos por escanear y poner a disposición de la gente y que lo tengan al alcance para que puedan recordar la historia de la ciudad a través de lo que tiene la municipalidad, la voz del departamento de Totoral y Colombo. Esto, estar trabajando vosotros, ¿cuánto creen que falta para que esté disponible? Bueno, va a estar disponible en pocos días, las 400 fotos que ya están escaneadas y que ya están listas y bueno, hay mucho trabajo todavía, así que se va a ir actualizando día a día porque está enlazado a la base de datos de la municipalidad, entonces a medida que avanzamos se va actualizando la carga. ¿Han mostrado un aparato, digamos, que parece una varita mágica, en realidad es un escáner que les va a facilitar muchísimo la tarea, a diferencia de los viejos escáneres que implicaban romper los archivos, los libros para que pueda ingresar, ¿no? Sí, el escáner digital manual es para poder digitalizar y levantar la documentación que está en libros, que está encuadernada y no dañarlas, además de la demasiada luminosidad que tienen los escáneres tradicionales que también dañan el documento. La historia es fundamental y nosotros nos encontrábamos con que falta un lugar específico donde se pudieran encontrar todos los archivos de la ciudad, de forma mucho más sistematizada, mucho más ordenada y mucho más al alcance del ciudadano, ¿bien? Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en todo este proceso que en un principio era el de registro, luego el de digitalización y luego el de puesta al público a través de una página online que en este caso es un visor digitalizado. Así que bueno, esa es la tarea en la que estamos trabajando y en la que pronto va a estar a disposición de toda la población, de todo el público. ¿Hay algo que por tu edad te llamó la atención sobre una Jesús María que quizás no conocías, digamos, ¿qué fue lo que te pareció más relevante de todo el material que han ido viendo? Aunque falta mucho por ver todavía. Bueno, como historiador o futuro historiador, la verdad que todo es muy emocionante y muy lindo y creo que también eso es lo que nos compartimos con Cari y lo que nos llegó también a desarrollar el proyecto de la cápsula del tiempo, el de decir, bueno, esto se tiene que mostrar y tenemos que dar lugar a que esto se empiece a mover en investigaciones, en otras periodísticas, etc. Si bien hay muchos investigadores, muchos periodistas que ya lo han hecho, está bueno que ya esto se concentre en una sola página para que esto empiece a tener mucho más movimiento. Eso es lo que pensamos en un principio y ese era el proyecto con el que nosotros empezamos a trabajar y el objetivo principal. ¿Va a haber un micrositio, digamos, un lugar en donde uno ingresando a jesusmaria.gov.ar, a su vez puede ingresar algo que se llame archivo o algo así? ¿Cómo sigue? La idea en principio es a través de la página del museo de la ciudad va a estar la galería de fotos y es como un visor en donde van a estar las fotos y cuando uno cliquea sobre la foto te va a llevar a la información que está cargada en un drive de esa foto puntual. Y la idea es ir perfeccionándonos. Esto fue para lanzarnos y salir y poder mostrar, pero bueno, la idea es que se perfeccionalice cada vez más.